Hola a todos y bienvenidos a Wisa Sobico en Español. Mi nombre es Estefano Gasperini y voy a ser su host el día de hoy. En este episodio me acompaña Juanjo Amengual. Juanjo es un consultor especialista en marketing, ventas y desarrollo en negocio con más de 25 años de experiencia. Además es especialista en marketing B2B, en LinkedIn Marketing y en automatismos en marketing. Ayuda a las empresas a la transformación digital desde el aspecto organizacional y humano. Bienvenido Juanjo, ¿cómo estás? Gracias Estefano, fenomenal. Gracias por tenerme en tu espacio. No, gracias a ti por tu tiempo. De verdad que llevo un par de semanas, bueno, desde que supe que ibas a estar aquí emocionado por el tema. Lastimosamente la semana pasada no lo pudimos tener, pero bueno, estoy emocionado hoy. Juanjo, el tema de hoy, bueno, vamos a hacer como una combinación de email marketing y también cómo aplica eso para B2B. Pero, ¿por qué no empezamos con el email marketing? ¿Qué es eso? Una pequeña descripción y qué tan efectivo es hoy en día basado en tu experiencia. Bueno, antes que nada, darte las gracias por estar en este espacio. El placer es mío, como te he dicho. Por eso, verás, yo soy experto en marketing B2B. El email marketing es un canal, al principio, en todos los canales, tanto LinkedIn como el que sea, es más importante el qué que el cómo. Entonces, el email marketing no es una finalidad, es un canal. O sea, tenemos que tener una estrategia. ¿Qué queremos hacer con el email marketing? El email marketing es un canal de comunicación para, a mi entender, fidelizar, captar clientes y hacer un lead nurturing o simplemente ir impactando en el cliente con contenidos relevantes o incluso, en muchos casos, vender. En mi caso, en B2B, no es un e-commerce al uso. En B2B el decisor no se decide en el minuto uno el primer email o el primer impacto en LinkedIn o el primer impacto en Google búsqueda y compra y paga. Eso es muy difícil porque, bueno, un profesional, un abogado tiene que explicar su producto a una empresa, una empresa que vende tornillos tiene que explicar. Y, al final, el proceso de compra de un decisor en B2B se produce a quinto, sexto, séptimo, octavo contacto, un año, séptimo. Y el email marketing juega una parte fundamental de lo que es impactar, llegar al cliente. Ahora bien, el cómo está bien, pero ¿qué contamos con email marketing? Hay dos procesos en el email marketing. El email marketing, para mí, es un canal de fidelización brutal, aunque le viene en competencia fuerte. Y luego es un canal de captación a largo plazo brutal, si se sabe cómo. Entonces, el email marketing tiene dos partes importantes a tener en cuenta. Una es la técnica, que poca gente y empresas usan, y otra es la de copy, la de qué ponemos, que eso ya hay más en el mercado. Entonces, las dos tienen su peculiaridad, pero una sin otra no casa. Tú puedes contar muy bien una cosa, pero si técnicamente no has hecho los deberes, el homework, si técnicamente no has hecho un doble opt-in, si la base de datos la has subido porque la tienes ahí y se la has metido a MailChimp o ActiveCampaign, lo primero que hace esta gente es decir, ¿pero esto qué es? Y no va a ningún sitio. Es más, te perjudica a ti porque tu dominio se mete en listas negras. Entonces, para mí el email marketing es primero, como decía, una herramienta de fidelización brutal y una herramienta de captación brutal, directa, con el cliente. Y yo creo que lo que justifica el email marketing es un estudio de la Fundación Rockefeller del 2014, creo que es, que dice que el 68% de los clientes se va porque no se sienten atendidos por una marca. No se van por precio, no se van por tal, y el email marketing juega un papel importante a la hora de decir, estoy aquí, necesitas algo, feliz Navidad, tengo un nuevo catálogo, o ya que has visitado una parte de mi web y tengo un automatismo con ActiveCampaign, te envío un email con una oferta de lo que tú acabas de visitar, por estar solamente en mi base de datos. Creo que eso es un esbozo del email marketing como herramienta en B2B. Ok, cuéntanos para los que no saben, nos están escuchando, a qué te refieres con B2B, qué tipo de... Bueno, B2B es el marketing business to business, es el marketing que se hace de empresa a empresa. Cuando consideramos empresa a empresa, no dejamos de lado al profesional. Quiero decir, el marketing de consumidor business to consumer es B2C. Luego hay una teoría que dices es B2B2C, o sea, tú vendes a empresas para que vendan a terceros. Te pongo un ejemplo. Durante 10 años de mi vida profesional estuve montando una red de distribución y ventas en una zona donde yo vivo, que son las Islas Baleares. Yo fui el responsable de Movistar Telefónica Móviles, de montar en 5 años prácticamente 80 o 90 puntos de venta con sus equipos comerciales. Entonces, mi gestión como operadora era montar empresas que vendieran al consumidor final. B2B2C. Entonces, para yo vender, por ejemplo, un barco, para yo vender un barco militar, para yo vender un escáner a una empresa, para yo vender mis servicios como, pues, compliance o como consultor de recursos humanos, yo hablo de consumidor-empresa a consumidor-empresa. No hablo de consumidor a una persona que consume una patatilla, consume una bebida, se viste o compra un coche. Es diferente. Pero fíjate en esto del coche. Tengo un cliente en Madrid que lo que hacen es gestores de flotas. Es una empresa que tiene, bueno, que tiene unas marcas determinadas muy potentes y venden a Siemens, a Movistar, pues, vehículos de flotas, 100 coches, 200, 4 camiones. Esto es B2B también. O sea, el trabajo comercial de esa persona para llegar al que compra coches en una empresa, el que compra coches no se lo compra para él, no es un consumidor final, lo compra para un uso empresarial. Entonces, a veces hay una ligera línea. Yo la tengo clara, pero a veces la gente no la entiende. Por eso a veces decimos que es B2B2C. O sea, yo le vendo a una persona para que me distribuya el producto y esa persona acaba en el consumidor final. Es un marketing con una comunicación totalmente diferente a la habitual. Eso es un error que veo muy común en los copies. Es un marketing con unos canales completamente diferentes y con unos tiempos más largos. Entonces, es un marketing que tiene esas peculiaridades aparte de otras, ¿no? Entonces, esa es la idea del B2B. Ok. Y, por ejemplo, si una empresa, digamos que yo tengo una marca de, no sé, yo vendo tazas de café y sale la oportunidad de venderle a otras, digamos, a otras empresas para que también utilicen esa taza de café, pero se las vendo el mayor y ellos mismos lo van a consumir. Eso también consiste como B2B. Perfecto. Si tú vendes al consumidor final, está considerado B2C. Cuando vendes a un... Bueno, en marketing hablamos de las cuatro P's. Todavía sigue vigente. ¿Por qué no? Para mí la más importante es la primera, que es el producto. Si tu producto es malo, ya puedes hacer buena comunicación, ya puedes tener un buen placement, que es distribución, ya puedes hacer un buen pricing, pero es que nadie te lo pide. Para mí el primer paso es el product. Luego el placement es donde lo colocas. De ahí juega un papel importante el montar una red de distribución, que es un pilar fundamental en B2B. Sí, pero bueno, empresas B2B, ejemplos. Pues tú piensa cualquier empresa o profesional cuyo cliente sea otra empresa. Con lo cual el ancho es de banda, como podríamos decir, es enorme. Otra gran ventaja es que están muy poco digitalizados y les han tomado el pelo con las redes sociales y están haciendo un poco el panfilo en Instagram cuando no está su cliente final. Por ejemplo, digo Instagram, como puede ser otro. Yo no descarto nunca ningún canal, pero es cierto que los recursos sí que son escasos, con lo cual no podemos estar bien en todos. Habrá que elegir dos o tres. Para mí el main marketing es uno de ellos, precisamente. Posiblemente para fidelizar y también para poder hacer captación de lead magnets. Imagínate, oye, pues tú compras tornillos, tienes una ferretería y yo soy un mayorista de que hago hierro y tornillos. Pues es un B2B. Cuando yo contacte contigo no te voy a contar una historia magnífica de B2C de un día un señor iba por la calle y encontró un tornillo. No, porque tú tienes el tiempo hasta aquí, tienes poco tiempo y tú tienes que hablar de una manera profesional. Y en esos dos minutos tengo que darte lo que tú necesitas. Un catálogo, por ejemplo, de tornillos. Es una comunicación muy habitual. Si yo soy un comprador de tornillos, me gusta ver un catálogo. Pues esa es una comunicación totalmente B2B. Y el email marketing juega un papel también importante, por ejemplo. Podríamos hablar de algo entendido, pero básicamente esa es un poco la diferenciación, sí. Ok, vamos a entrar, podemos utilizar ese mismo ejemplo. Vale. Una, digamos, porque muchas de las personas que nos están escuchando tienen sus propias marcas ya de productos o están en el proceso de crear esas propias marcas. Y bueno, yo, es mi impresión que muchos de ellos empiezan vendiendo B2C. Ok, y cuando se logra un poco de éxito. Tengo la misma impresión. Exacto. Después como que se abre la oportunidad. Ok, ¿qué es esto de B2B? ¿Cómo puedo hacer que otras tiendas vendan mi producto? ¿Qué otros distribuidores vendan mis productos? Entonces, vamos a tomar ese mismo ejemplo. Digamos que tenemos una marca de productos de ferretería, incluyendo tornillos, taladros, lo que sea. Y está teniendo un éxito directamente al consumidor. Ojo, pueden ser servicios y software, ¿eh? También. Tú mira la cantidad de empresas de software que venden a empresas. Casi todas. Claro que sí. Claro que sí. Vale. Pero bueno, entonces en este ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso? Y si es el caso, ¿cómo encajaría email marketing en ese proceso para después vender ese producto? ¿Puede ser a distribuidores o a tiendas directamente? ¿Cómo luce eso? Bueno, nosotros desde B2B Pro.es lo que hacemos es, primero, establecer una hoja de ruta. O sea, jamás hacemos un plan de acción sin haber analizado por lo menos algo con el cliente. En cualquier caso, siempre se analiza, pues, cuál es tu diferenciación como tornillería. ¿Por qué tendría que comprarte a esa tornillería y no a otra? Exponenciar un poco la fortaleza, la diferenciación. Si estás desde el año 2000, te genera una confianza, pues ponlo. Hay que construir un poco lo que nosotros llamamos el mantra cuando hacemos planes de marketing orientados a B2B. Cuando tenemos el mantra realizado, lo que nosotros tenemos claro es que el consumidor en B2B también consulta el móvil. Entonces, tenemos ocho segundos para captar la atención de ese señor que está ocupado. Con lo cual, tenemos que ser breve, brevísimo, ultra breve. Y no podemos andarnos con, a la hora de comunicar, no podemos andarnos con artificialidades que líen, porque la gente se va y rebota enseguida. Entonces, primero hacemos ese plan en el cual urdimos al decir, oye, ¿quién es tu producto? ¿Quién es tu tipología de cliente? ¿El buyer persona o el reader persona también? ¿Por qué no? Entonces, ¿quién nos va a comprar? Bueno, pues van a ser directores de ferreterías, van a ser directores de tal, van a ser hospitales que compren ferretería para arreglar, van a ser, no lo sé, definir un poco quién es el buyer persona. Centrarse en dos o tres es muy bueno, y seguir un poco la ley de Pareto, el 2080, intentar aplicar con el conocimiento del cliente siempre, no puede ser de otra manera, porque el cliente sabe a quién ha vendido y quién saca más provecho y dónde hay más mercado. Entonces, evidentemente, podríamos averiguar si en un mercado no hay un distribuidor, si hay competencia. Veníamos a ver, a mí me gusta mucho identificar el líder y copiar al líder, la teoría de lo obvio japonesa, identifica al líder, copia al líder, mejor al líder. Quiero decir, si yo estoy en un mercado en Colombia y quiero lanzar un nuevo producto de vender tornillos a ferreterías, pues quizás debería mirar a lo mejor cómo lo hace el mejor de Argentina, el mejor de México, el mejor de Estados Unidos, el mejor de España y el mejor de Francia. Entonces, la rueda está inventada. Posiblemente mucha gente lo está haciendo mal, porque en B2B, insisto, el marketing y las ventas que tienen encogidas de la mano, están muy mal planteado, porque quienes cogen las riendas de marketing ahí son B2C, con una mentalidad bastante, incluso a veces digo infantil, con poca mentalidad profesional de venta. Entonces, ¿qué haríamos? Pues esa hoja de ruta. ¿Quién eres? ¿A quién te diriges? La siguiente paso ahí vas ahí. ¿Y esa persona a quién te diriges? Bueno, hay uno de los puntos clave. A quién te diriges primero siempre, en el plan de marketing, es a tus clientes. Porque, según es verdad, hay una frase de Rolando Arellano que me encanta, que es que marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar fidelizar a nuestros clientes para evitar ese 68% que se va porque no tiene ni idea de que le estamos cuidando de nada, y también porque son los más fáciles con los que podemos crecer. Un cliente que ya nos conoce no tenemos que hacer absolutamente nada más que de vez en cuando conectar a ver si necesita algo y intentar generarle demanda. No hay que explicarle quiénes somos porque ya nos compra. Con lo cual, el esfuerzo es ínfimo. Que a una persona que no conocemos de nada, que tenemos que explicarle, mire usted, yo me dedico a esto desde tal año y somos buenos, confíe en mí. El esfuerzo es amismal. Por tanto, el primer paso es trabajar la actual base de datos para hacer una política, ahí vamos a producto, de definir cuáles son los productos principales, definir dónde puede haber un cross-selling, un up-selling, una venta cruzada, una venta superior y una reactivación de cliente. Para ello deberíamos definir quiénes son nuestros clientes. Normalmente nosotros en los planes de marketing que hacemos en B2Bpro.es es fácil. Hay tipo A, tipo B y tipo C. El cliente A es el que factura mucho y tiene mucha potencialidad. El cliente B es el que no factura pero tiene potencialidad. Y el cliente C es el que ni factura ni va a tener potencialidad. Créeme que esta definición y cualificación del cliente es fundamental para las empresas. Se da el caso, cuando hemos hecho planes estratégicos a muchas empresas, de que destinaban un 40% de sus recursos humanos a un montón de clientes que facturaban un 3%. Ya no hablo de beneficio. Entonces lo primero que haces es quitar todo eso. Cliente que no factura, no es beneficioso, además te genera mal rollo para el resto de la operatividad y no va a crecer nunca. Elimínalo directamente y céntrate estratégicamente en los que van a crecer, en el A y en el B. Dicho esto, cada uno tendrá una política de fidelización. Y ahí vamos, al canal. ¿Dónde está nuestro cliente? ¿Cómo llegó a él? WhatsApp es demasiado directo. Mail posiblemente sea el modelo adecuado para mantener una relación de concertar cita. Igual que por teléfono en un mail, no sé si es bueno vender o no. Todo lo que te digo es en genérico, Estefano, porque hay que mirar cada caso. Entonces, oye, igual, fíjate qué tontería. Todas las empresas envían sus facturas, sus bills, a través de email. Es un momento de venta importante para concertar una cita, para enviarle una llamada, una video call, un comercial, enviarle un catálogo. Eso se tiene por obvio. Pues esos momentos son mucho más efectivos que bailar en TikTok. Entonces, ¿qué sucede? Que los boomers o los generación X, yo soy generación X, normalmente tienen una brecha digital. En nuestro caso no, porque me dedico al marketing. La gente que ha estado en el marketing hemos hecho, hemos formado parte de esa transformación digital. Pero créeme que la gente de los boomers que no han estado metidos en esa brecha digital no entienden un carajo. Entonces, les viene un jovencito millennial y les dice, tienes que hacer TikTok porque en la facultad me han dicho. Pero nuestro marketing no es el marketing de que estamos hablando. No es un marketing que tenga ese estilo, porque casa con otra serie de cosas. Hay que trabajar el producto, hay que trabajar el cliente, hay que segmentar el cliente, hay que hacer un plan de activación. Y ahí va, por supuesto, el email marketing. Esto en cuanto a fidelización. Y en cuanto a captación, deberíamos de trabajar mucho con el inbound. Quiero decir, definir un poco en ese plan de marketing cuáles son las necesidades reales de nuestro target, de nuestro cliente objetivo, es fundamental. Si yo sé que mi cliente me valora por agilidad y no por dureza del producto o del servicio, pues posiblemente tenga que enfocar en la comunicación y en agilidad. Entonces, si yo sé que mi cliente lo que quiere saber son las tendencias y las novedades, posiblemente sé que mi white paper de ese lead magnet va a ser las tendencias de su sector para el 2024. Si yo trabajo eso y lo muevo en cualquier canal, me da igual, luego miraremos cuál resulta y cuál no. Evidentemente, LinkedIn puede segmentar por cargos, cosa que otros canales de momento no hacen. Por eso tiene esa gran ventaja. Si yo hago esa campaña con un lead magnet, ¿dónde acaba ese lead magnet? En un email service provider, en ActiveCampaign, en MailChief, en HubSpot, en alguno de estos. Donde hacen un doble opt-in para bajarse ese documento de muchísimo valor, nada de obviedades absurdas infantiles. Tiene que ser el mejor contenido posible, con comas y con tildes y bien planteado. Y si es posible, corto, reducido a la mínima expresión y si es posible, con audios de menos de un minuto y subtitulados. Hay que darle facilidades a ese señor que está ocupado o señora. Entonces, ahí juega un papel importante el email marketing, sin duda. El papel que juega es, tranquilamente te lo digo, es fundamental, porque es un captador de datos. Desde B2B Pro lo que hacemos a menudo es poner objetivos en esa fase del plan de marketing. Yo en nuestras plantillas de trabajo siempre tengo cuatro o tres o cuatro objetivos que para todos es el mismo. Primero, captar datos de tus clientes. Segundo, alcanzar a tus clientes. Me paro ahí. Muchas empresas B2B están alcanzando, llegando, impactando a gente que jamás les va a comprar. Y pueden ser cuñados que sigan a la página web o pueden ser gente que no va a comprarles nunca por una mala campaña. Entonces, todas las empresas tenemos que tener la base de datos de nuestros clientes. Y dentro de esa base de datos, hoy todavía juega un papel importante la arroba. Si yo tengo la arroba, además, si me ha entrado en un sistema como ActiveCampaign, por ejemplo, tengo la arroba, puedo hacer remarketing. Con esa arroba puedo hacer remarketing en Google Display, de momento, puedo hacer remarketing en otras, incluso en LinkedIn. Entonces, es fantástico. Te entra, te da la arroba, te da un doble opt-in de confirmación para que no haya problemas con posible... Es posible que duden de que ese email ha sido captado ilegalmente, todo legal, y con esa arroba me la bajo, me la subo a LinkedIn y ese señor me ve por todo y me cuesta muy poco dinero. Entonces, el email marketing forma parte de un proceso en el cual nosotros, a lo largo de ese largo proceso en el cual queremos impactar a un posible comprador para que decida un día que se levante de un cierto humor o cierta necesidad, piense en nosotros porque ha visto un email, ha visto un contacto en LinkedIn, ha visto un display que le sigue en su periódico gracias a una arroba inicial. Entonces, para mí el email marketing no es enviar un email. El email marketing es captar el dato del cliente. Claro. Vamos a hablar entonces de esa parte que yo creo que es un poco más técnica, pero creo que es importante hablarla. Mencionaste lo del doble opt-in para asegurarnos de que los próximos correos nos siguen llegando. Yo creo que eso sí, aquí se le llama como el término de deliverability, de la cuenta o qué tanto le llegan los correos que uno esté sacando. Háblenos de eso, qué tan importante es y qué se puede hacer para asegurar que le estén llegando los correos que estamos enviando. Porque si le están llegando y le están llegando a promotions o le están llegando a social o no le están llegando la bandeja de entrada, no hacemos mucho. Es fundamental que ese doble opt-in hay que, de alguna manera, en email marketing hay que trabajar la parte técnica. Para ello, de donde venga el email tenemos que ser capaces de, gracias a que confirme la suscripción a la lista, confirme además que ese email es bueno para que volvamos a recibir y volvamos a comunicarnos con él. No por un tema de seguridad informática, que también, pero sino sobre todo por un tema de que le llegue a la carpeta adecuada y no vaya spam. Entonces, para mí el doble opt-in es un proceso un poco más complejo. Es verdad que podemos perder por el camino de 100, podemos perder 50, eso está claro, se pueden perder perfectamente, pero por lo menos esos 50 llegarán. Los otros no los tendremos, de acuerdo, pero los otros llegarán. Nosotros los tenemos, los podemos bajar y podemos hacer remarketing. Pero para enviar un email, yo no me arriesgaría a enviar a gente que no ha puesto el doble opt-in. Estamos hablando de doble opt-in, que es la manera técnica, no legal, también legal, pero la manera técnica para que cuando esa persona que ha recibido un email tuyo está diciendo, quiero seguir recibiendo emails, la manera técnica para que el email que tú le envíes como empresa, para hacer fidelización, captación o que nos vea todo el día, esa manera es que él diga, oye, que sí, que soy yo, que quiero suscribirme. A parte que aquí en Europa el tema de la protección de datos es muy fuerte, con lo cual hay que poner muy claro la raíz de protección de datos europea, porque si una empresa emite un email no consentido, pues las multas son muy elevadas. Es verdad que apenas hay muchas denuncias, pero es verdad que, a ver, yo como marca no me atrevo a hacer spam. Y para mí la definición de spam es enviar a alguien algo que no te ha pedido, que no le importa un bledo a una hora intempestiva. Entonces, cuando la gente, empresas que me dicen, yo hago email marketing y dicen, cojo mi base de datos, la subo a MailChimp y les lo envío, eso es vomitar, eso no es hacer email marketing, eso es fastidiar tu marca y fastidiar tú, por cierto, tu dominio, porque cuando tú como gerente quieras enviar con ese dominio, estás en listas negras y no llega esa propuesta, y no llega esa oferta, y no llega ese contrato. ¿Por qué? Porque has estropeado tu dominio como elemento de comunicación seguro en toda esta plataforma. Entonces, en el email marketing para mí es fundamental que haya esa parte técnica. Me vas a decir, es que no tengo 5.000 contactos, solamente tendré 100. En B2B las cantidades son menores. O sea, cuando veis en LinkedIn a alguien, algún marketer que tiene 3.000, 4.000 aplausos, y tú luego hablas de un tornillo y tienes dos aplausos, no te tienes que molestar. Hablar de marketing, de cocina y de mindfulness es fácil obtener un me gusta, sobre todo de frases que digan, vas a ser feliz si haces esto. Claro, todo el mundo entra a saco. Y si eres Bill Gates y dices, hoy haces sol, también la gente te va a hacer la pelota. Y tú que vendes tornillos, publicas algo interesante y ves un like. No, la calidad de la gente que te ha visto es importante. Pocos pero buenos. De hecho, hay una máxima en email marketing que habla de eso. Mejor tener pocos emails o pocos gente que reciba tus correos, pero que sean de calidad. Y no muchos y que sean de mala calidad. Un proceso interesante en email marketing que se recomienda es una limpieza de lista. De hecho, cada seis meses, cada tres, cada cuatro, la persona que no ha abierto tu email nunca, que incluso le ha rebotado, que llevas cuatro emails y jamás lo abre, fuera. Lo guardas para hacer remarketing, pero no vuelvas a comunicarle. Mejor tener 100 buenos porque esa lista, el email técnicamente te puntúa. Hacen un lead score y le hacen un list score. O sea, yo como lead score tendré cinco estrellas porque he abierto todos tus correos. Vale. Pero si en la lista score que yo hay, hay 20 de 100 que han dicho que eso es spam y tal, la lista score tendrá tres puntos o dos. Y cuando tú subas un email a la lista score, aunque tú como lead score seas bueno, te están puntuando mal y a lo mejor ese mail incluso no llega. Siendo tú una persona que has hecho lo correcto, pero por estar en la bolsa de esa list score que se suele enviar, al final acabas perjudicado precisamente por eso. Entonces esa parte técnica no es simplemente escribir un asunto. Luego está la parte humana, la persuasiva de un email marketing. Por supuesto que hay que escribir un asunto persuasivo, hay que ser breve y hay que hacer un texto conforme a la estrategia que te comentaba antes. Lo que hacemos en B2B Pro es construir todo eso desde la base, es un plano y vas construyendo la casa con sentido. Entonces la parte técnica, el email marketing para mí fuerza el 60 del 100%. O sea, el 60% tiene que estar bien hecho y tener, porque cuesta mucho captar un email y un lead, los datos de un posible lead, tener la sangre fría para decir, oye, esta persona me ha entrado aquí, pero por el simple hecho de que no me ha hecho un doble opt-in, oye, pues no le voy a enviar un email. Eso es bueno para la lista, es bueno para la persona porque incluso igual no le interesa, se ha equivocado y ya está. No hay que molestar a nadie. Insisto, la regla de spam es no molestar a nadie que no te lo ha pedido con algo que no le interesa y a una hora intempestiva o día intempestivo. De eso también podríamos hablar algo entendido. ¿Qué día enviar el email? Me lo vas a preguntar, ¿no, Estefano? Sí, sí, podemos entrar. Bueno, antes... Yo te sigo, yo te sigo un poco hablando de email marketing. No, no, pero también, bueno, te quería decir que me había encantado que comentaras todo eso, creo que es súper importante y también la, bueno, la importancia de limpiar esa lista, a la final uno quiere tener ahí las personas que están interesadas en lo que uno está vendiendo, sino no, creo yo que no vale la pena tampoco. Vale más 100 buenos que no 1.000 medio pensionistas, eso hay que tenerlo en cuenta. Y a veces en B2C, como esto suele suceder cuando quien maneja el marketing es alguien que le gusta el B2C. Entonces, estar acostumbrados a 20.000, a 30.000, a 5.000, y cuando tú les hablas que con 100 eres feliz, no entienden que un cliente B2B a igual te factura 50.000 dólares en 5 años cada año. Estamos hablando de grandes cantidades. No hablamos de comprar una Coca-Cola en un bar, ni hablamos de comprar un traje en Zara. Hablamos de que es un cliente recurrente que si lo mantienes y lo fidelizas bien, te compra esos pedidos de 10.000 dólares de ese escáner de un hospital o de una mesa para, o de una, de puertas para hoteles, te los compra cada 3-4 años que hace una renovación. Y eso, el lifetime value del cliente a largo plazo, es mucho dinero. Y ahí entraríamos, ¿cómo no vas a invertir tú en un cliente cuyo lifetime value son 50.000 dólares en 5 años? Pues invierte 5.000 para captar ese lead, ya tienes 45.000 de beneficio. No de beneficio, pero claro, de facturación. Entonces, es un proceso el email marketing que juega un gran papel en eso. La parte técnica. Luego la parte del copy, como te he dicho, para mí es un 40% y evidentemente es importante. Porque enviar un email de cualquier manera, con un asunto medio pensionista, zarrapastroso, que no lo abre ni el tato, o abrirlo de una manera persuasiva y con un contenido pequeño, simple, relevante, muy bueno, que digas, lo voy a volver a abrir, es un trabajo que hay que darle mucho al coco. Y para eso incluso te diría que ChatGPT de momento no sirve. De momento. Mañana, quizás sí. Ya veremos. Sí. Juanjo, también cuéntanos un poco del tema de las plataformas que permiten todo esto. Ok, ya has mencionado un par de ellas, mencionaste creo que ActiveCampaign, HubSpot. Correcto. Pero háblanos de cómo esto nos ayuda a crear esta estrategia de email marketing. Bueno, lo que voy a decir va a parecer que es muy panamericano, pero es una gran realidad. Y cuando yo tengo que elegir un proveedor de email service provider, de una plataforma de estas, prefiero que sea norteamericana por un motivo. Porque quienes reciben y envían los correos son Apple, Microsoft con Outlook, Gmail con Google. Esta gente, cuyo principal, hay que recordar que la principal entrada del virus a una empresa es el email. Esta gente no les gusta que les envíes toneladas de emails susceptibles de ser algo así como guarros o potencialmente peligrosos. Entonces, como ahí en Estados Unidos se conocen entre ellos, yo prefiero ActiveCampaign de Chicago porque me da la seguridad de que entre ellos se entienden mejor. Si yo tengo, por exagerar y Dios me libre de decir un país, ¿no? Pero si yo tengo un email service provider en Afganistán, muy barato, a ver quién le dice a Outlook, a Google y a toda esta gente que se mira todo con papel de fumar con el tema de la protección, que, oye, que soy el email service provider de Afganistán, tengo 200.000 emails para entregar, aquí los tienes. Entonces, en mi humilde opinión, considero que hoy si hay que hacer una mejora de entregabilidad, hay que coger un proveedor de Norteamérica. Porque por gracia, yo creo que por gracia, más que por desgracia, visto lo que está pasando en Rusia y China, creo que por gracia es un país democrático que nos permite todavía una cierta protección de los datos y nos permite técnicamente una mayor entregabilidad. Excelente. No sé si con eso te respondo, pero esa es mi opinión. Sí, no, también me gusta. Lo que buscamos con el email marketing es la entregabilidad. Entonces, si yo tengo un servicio de email, Acumba Mail, no sé cuántos, gratuito, por supuesto que es gratuito, y tal, y Acumba Mail, pues eso está en un país oscuro o es un país que no es de la misma cuerda donde están todos estos que te he dicho de los grandes, Apple, todos estos, pues a veces se lo miran con más recelo, porque entre ellos saben que su tecnología, pero ¿quién lleva Acumba Mail? Es un ingeniero de Brasil, de España, de Kuala Lumpur. Pues ellos, hombre, ellos protegen sus datos y como entran en su casa, quieren saber de dónde viene. Con lo cual, yo concluyo que para elegir un buen email service provider prefiero que sea de ese país yo. Pero bueno, es una manía, pero lo he contrastado, ¿eh? Sí, me gustaría aclarar también un poco de, digamos, las diferentes herramientas que proveen estos softwares. Por ejemplo, ahorita, hace poco, empecé a trabajar en un, bueno, clavillo, si se escribe, pero creo que se pronuncia clavio, que es uno de estos softwares que te permite hacer campañas de correos electrónicos. Y bueno, estoy seguro que también ActiveCampaign tiene todo eso, pero te permite, te da acceso a muchísima data. En este caso es más que todo como B2C, pero si uno conecta, y hablo de B2C porque es lo que he tenido experiencia, pero si uno conecta a tu tienda de Shopify, por ejemplo, tú puedes ver lo que la persona exactamente ha visto, qué productos ha visto, puedes saber si hizo checkout o si puso algo en el carrito, y crear automatizaciones basado en estas acciones. Y también puedes medir qué tan engaged está cada uno de estos usuarios y basado en eso también crear diferentes automatizaciones. Cuéntanos, exacto, qué nos permiten estas cosas y qué tanta flexibilidad tenemos. Bueno, es una maravilla. Yo, en mi caso, en ActiveCampaign o en otras, como tú has dicho, está SendingBlue también, creo que es francesa, hay otras que son muy potentes. Son una maravilla porque lo que realmente hacen estas máquinas es identificar el IP con el email. Entonces, una vez te ha entrado en tu plataforma una persona que te ha dicho, quiero recibir emails tuyos, tú tienes su email, lo identificas con un IP. Acto seguido, esa persona cuando entra en tu web, en una página concreta que cualquiera, tú lo sabes. Bueno, la plataforma lo sabe. Entonces, tú ahí puedes determinar qué acciones automáticas puedes llevar a cabo. La primera es segmentar ese señor. Quiero decir, ha entrado en, imagínate que vendemos submarinos, lanchas, aviones de combate. Ha entrado en submarinos. Ya le ponemos una etiqueta a ese tío, le interesa el submarino. La segunda es que puedes, precisamente a la hora de enviarle contenidos, oh, qué sorpresa, enviarles contenidos de submarinos. Ya le estás dando donde has detectado una necesidad real. No la intuyes, te lo está diciendo él porque ha visitado dos veces la página de submarinos. Y la tercera es que puedes crear un automatismo en el cual tú le puedes decir a esas herramientas, decirle, oye, cuando alguien visita una página de submarinos, primero me pones una etiqueta de que le gustan los submarinos. Y segundo, a los dos días le envías un correo con una oferta de submarinos o un catálogo de submarinos. Y tercero, a la semana le envías un correo al comercial para que le llame hablándole de, oh, sorpresa, oye, que tengo un submarino en liquidación. Ese proceso identifica la necesidad real de esa persona, que es algo que nosotros no sabemos, pero las visitas a la web sí. Y el proceso de usar esas herramientas como ActiveCampaign, como te decía, en B2B Pro hacemos ese tipo de planteamientos, nos permite que cuando alguien se identifica una necesidad, actualmente automatizar una respuesta. Una visita comercial, una llamada. Y evidentemente, cuando hacemos un email, una campaña, pues imagínate, oye, pues... Yo recordaré siempre en un gimnasio de donde vivo, que hicimos... Tenían una gran base de datos de 135.000 emails, cogidos de cualquier manera, a boli, bueno, nada, nada legal, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese gimnasio había piscina, había taekwondo para niños, había gente que quería adelgazar. Primero, identificar el tipo de cliente. Había gente que quería musculitos, había gente que quería correr. ¿Qué hicimos para segmentar? Muy fácil, una oferta para cada uno de los segmentos. Enviamos, primero limpiamos las 135.000 mails en empresas. Se llama Bulk, B-U-L-K. Hay empresas que pagando te limpian los emails de emails que ya no existen, como Terra, o emails de alguien que ha puesto mal y pone, pues, hijos sin H, pone 123, arroba 123, este tipo de emails. Se quedó en 80.000. Bueno, se eran. ¿Qué hicimos? Le damos un email a todos, muy gráfico, muy bien diseñado. Dices, una oferta si quieres adelgazar, dos por uno de belly, gym, belly, no sé qué. Si quieres club de running, apúntate ya y ven, porque te lo damos gratis, dos sesiones, apúntate aquí. Si quieres y tienes niños, curso de taekwondo gratis, dos sesiones gratuitas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando alguien clicaba en un botón, automáticamente se le etiquetaba. Este quiere adelgazar, este quiere musculitos, esta tiene hijos o este tiene hijos y este tal. Automáticamente ya se han segmentado en el minuto uno. Luego hacen un reenvío, que es una cosa que hay que hacer en email marketing. En email marketing, si tú envías 100 y hablen 20, 20%, que hoy en día es, bueno, razonable, bueno, pues al cabo de tres días cambias el asunto y vuelves a enviar y aumentas un 10% y ya es algo, ¿no? Cambias el asunto para aquellos que dicen, no lo abrí, pero ahora me cambia el asunto, debe ser otra cosa, voy a abrirlo. Ahí siempre caen cosas nuevas. Entonces, en ese momento de segmentación es muy potente porque ya estás segmentando el interés de cada cliente. Entonces, luego tú el marketing de contenidos con esta gente o de oferta ya lo haces en concreto y se une el chico al juguete que decimos en mi tierra. ¿Qué significa eso? Que la persona que ha tocado el botón de Jelly Bean para adelgazar es una persona que quiere que le hables de cómo adelgazar. A esa persona no le puedes hablar ni de taekwondo, ni de músculos, ni de correr, ni de otras cosas que no se adelgazar. Entonces, cuando tú haces tu comunicación a esa persona, aciertas en un grado muy elevado de lo que esa persona te demanda. Y ahí estás, ¡pam!, tocando la fibra. Y esa persona se acuerda de tu cara, claro. Claro que se acuerda, porque te has preocupado por ella, sabes su problema y lo que le hablas le resuena. Y ahí es cuando se produce la magia. Hablo de B2C, fíjate que me he ido a un lado del B2C, pero podríamos poner el ejemplo los submarinos, las lanchas y los aviones. Entonces, ¿cómo poder poner el ejemplo si fueras abogado? Oye, vas a una empresa y dices, oye, ¿qué te interesa? El tema de la responsabilidad civil, el compliance, el no sé qué. Hay una noticia de cada y cuando detectas que esa noticia se produce, que ha habido un clic en compliance, pues tú ya sabes como abogado que esa empresa tiene una duda de cómo funciona el compliance, que es, bueno, el tema legal, penal o algún rollo de estos. Saber qué le pasa a tu cliente solo lo sabe, pues, tu cliente, pero lo demuestra surfeando, navegando, haciendo clic en una web o, si se lo preguntas, igual te lo dice, que esa es otra. Una de las particularidades más importantes de email marketing, el paso número uno, muchas empresas no saben qué valoran de ellas sus clientes. Muchas empresas no saben exactamente qué necesitan de lo que ellos ofrecen. Agilidad, lo que te comentaba al principio. Lo primero que hay que hacer es preguntárselo. Haz un Google Formular, envíaselo por email, por WhatsApp y que te lo cuenten de una manera muy breve, en una plantilla sencilla y tú ya sabes en tu comunicación si es un patrón donde tocar. A mí una frase de Arthur Conan Doyle que me encanta y es que si un individuo es una incógnita permanente, un colectivo es una certeza matemática. Entonces, si nosotros sabemos que 80 personas les gustan los submarinos, sabemos de qué van a esas personas. No le vamos a hablar de aviones. Y eso es lo que está pasando. Esto también es técnico. De momento no hemos entrado a escribir ni una palabra. Y parece que el email marketing es un gran copy. Ya, el cómo está muy bien, pero ¿y el qué? ¿Y la estrategia? Entonces, sí que funciona. Y si quiere vender zapatos, lo mismo digo. O sea, aquí no estamos aclarando si es B2B o B2C porque al final es una línea fina y esto que estamos comentando, Estefano, es para ambos dos. O sea, yo no descartaría lo mismo para uno que para otro. Juanjo, de verdad que muchísimas gracias por compartir todo eso. Creo que, bueno, la audiencia, tanto como yo, nos quedó bastante claro la importancia y el poder que tiene este canal de comunicación. Ya desafortunadamente nos estamos acercando al final. Pero antes de dejarte ir, te quería preguntar para todas las personas que les interese aprender más de ti o de lo que haces, ¿cuál sería la mejor manera de eso? De aprender más de ti o de contactarte. A mí me encanta la formación. De hecho, una de las cosas que siempre recomiendo en B2B es casos de éxito y contar lo que haces. Son los dos contenidos que más potentes son. Entonces, yo aprendo formando. Quiero decir, aprendo formando y aprendo formándome las dos cosas. Yo tengo un canal en YouTube. Si buscas Juanjo Amengual o si no, en plandenfoque.com te redirecciona. También tengo uno en TikTok, que normalmente estoy en directo, pero bueno, lo estoy arrancando para probar. Entonces, en el canal de YouTube es donde más soy, más proclive a contar cosas en vivo y en directo. También tengo un podcast, ¿cómo vender? Se puede buscar en Spotify, en iHeartRadio, en Google Podcast, en Apple Podcast, ¿cómo vender con Juanjo Amengual? B2B Marketing. Y luego, en nuestra página de B2Bpro.es, tenemos ahí todo lo que hacemos profesionalmente, que está relacionado con el mundo del marketing B2B. Tanto la creación de planes estratégicos, planes de marketing, como el uso de tácticas y estrategias, básicamente B2B, entre las que está el email marketing. Estefano, quería darte las gracias a ti, porque también es una oportunidad muy buena, donde además yo también aprendo porque os sigo, me gusta lo que hacéis y además en la charla inicial, que no la hemos abierto, pues también se generan muchas sinergias y muchas cosas interesantes. Claro que sí, gracias a ti de nuevo por tu tiempo y ahorita cuando terminemos el episodio seguimos hablando un rato. Para los que nos están escuchando, de nuevo, gracias por su atención. Abajo les dejo todos los links que acaba de mencionar Juanjo y hasta la próxima, nos vemos la próxima semana. Gracias Estefano, chao. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Gracias. 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 Gracias.